A las 9 de la mañana Zidane volvía a cruzar las puertas de la que fue su casa durante dos años y cinco meses. El técnico francés dirigió este miércoles su primera sesión de entrenamiento en su nueva etapa al mando del Real Madrid. Día de reencuentros, de recuperar viejas costumbres y sensaciones, pero sobre todo de vuelta al trabajo. Tras su estrepitosa eliminación en Champions, lleno de títulos en el horizonte para el Real Madrid. A los blancos solo les queda intentar terminar la temporada con la cabeza alta y en la mejor posición posible, y para ello es necesario recuperar el ánimo de los futbolistas. Sisulo sabe y lo primero que hizo al pisar el césped de la ciudad deportiva de Valdebebas fue lanzar un mensaje al grupo antes de empezar a preparar el primero de los 11 partidos de liga que tiene por delante. La cita será el sábado ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, donde Zidane vivirá su segundo reencuentro de la semana, esta vez ante una afición que quiere volver a sonreír.